Oraciones a la Corte Celestial Ángel de la Guarda Ángel de mi Guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Cuídame en todo momento y sé siempre mi guía, en las horas que pasan, en las horas del día. Si tú estás conmigo, serán de alegría. No me dejes solo, sé siempre mi compañía, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José y María, con quienes estaré algún día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi Guarda, te pido que guíes siempre mis pasos, me acompañes en todo momento y con tus alas me protejas y me cuides de todo mal y peligro. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a brindarnos un me gusta. Dios te bendiga siempre y en todo momento.